Hola, venga, ya están aquí las pizzas para mañana, mañana es sábado, el día San Isidro, el 15. Venga, os os digo, las de chulretón, que es la especialidad, las de verduritas, que llevan el calabacín, ¿qué más llevan? Esparragos trilleros, el quesito este mocharera, que es un queso súper estirado y tal, y sobre todo la base artesana. Barbacoa, ahí la tenemos con el pollito, champiñones, el mismo queso y la salsa barbacoa, que no falte. Cabrales con nueces, pa' flipar, y demás, todo el que son cabrales, nuececitas, el mocharela y un rubrito de cabra. Vamos un poquito a los cachopos y ya os enseño el mostrador que tenemos para mañana, ¿vale? ¿Qué va, qué va? Vale, las burgers, vengan, aquí tenemos las de chulretón, guaciu y wey, las buenas, 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 que sabéis que están de mucho buenas, vaya. De pollo con verduritas y tal, pa' dietas, ternera y los pasteles de carne. Bien, este viaje hemos puesto el de cecina, refleja la luz, a ver, el de cecina en vez de con queso de cabra, con un queso manchego en aceite. Jamón de yuri y queso, que es el básico, bacon y queso, este no me acuerdo lo que lleva, y tenemos pa' allá, los sándwiches, bueno tío, venga, adiós. Prochetas, que estamos haciendo más, se han vendido todas, y cachopos lo mismo, estamos haciendo más. Estos son de serrano y queso, cebolla con caramelizada con camembert y todo eso. Vale, venga, pues esto es para mañana, ¿vale? ¡Eh, decidle adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Yopa! ¡Hola! 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 ¡Hola!